Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un vídeo más. Y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo, te traigo una nueva reseña en el canal, el misterioso aire azul de Pamela Pulido de las ediciones Uranito, vean aquí está Uranito. Espero les guste, espero les agrade, comenzamos. 67 páginas bellamente ilustradas, Pepe Ábalos y Pamela Pulido en el misterioso aire azul, nos presentan una novela infantil equidistante que va subiendo, que va subiendo y que va subiendo de emoción, que va a tocar las fibras sensibles del lector, a qué me refiero con equidistante, ya que toma estos tres elementos primordiales, la inocencia, el amor familiar y la pérdida. Y juntos estos tres elementos llegan a este punto equidistante, para que exploten una trama inimaginable, llena de emociones, creíble, emotiva y con una moraleja que te va a destruir el corazón, pero que al mismo tiempo te va a decir, esa es la manera de afrontar el ciclo de la vida. Eric es un niño que después de un accidente, al estar poniendo la ofrenda el día de muertos, puede ver un aire azul alrededor de él. Este aire azul envuelve a los animales, pero también a las personas. En un momento determinado, su abuelo le empieza a contar una historia y cae en estado de coma. Y Eric va a hacer lo imposible con tal de salvar a su abuelo por medio de unos experimentos bastante locos y extravagantes que van del experimento momia, el experimento vampiro y el experimento zombie. Imagínense. Es un libro que te deja perfectamente un gran gusto por la lectura. Es un libro que te ayuda a explotar la creatividad, pero sobre todo que te muestra los matices de la inocencia infantil y cómo mostrarles perfectamente a los más pequeños del hogar, a los más pequeños del hogar, cómo es afrontar la pérdida y que ya no vas a volver a ver a este ser que te ha acompañado toda la vida. Es muy, muy dócil para la lectura. Es muy intenso para una persona que ha perdido familiares. Por eso se me corta la voz, porque te llega, realmente te llega. Te mueve los adentros este libro. El lenguaje es bastante sencillo. Puede disfrutarlo toda la familia. Los escenarios son bien creados, pero créanme, lo que se rescata muchísimo aquí es esa sonrisa de al final. Ese mensaje llevadero de las últimas páginas acerca de cómo el abuelo está en una isla y le explica a su nieto lo que es cerrar un ciclo. Es fascinante, se los juro. Le puse cuatro estrellitas en Goodreads, un 9.5 de calificación, un enigma que tienes que descubrir, circunstancias cómicas con las cuales te vas a reír, lágrimas que van a rodar en tu mejilla, porque vas a descubrir de nuevo que te hace falta esa persona que se fue. Pero que cuando lo terminas de leer, sabes que el recuerdo permanece por muchos, muchos, pero muchos años. Bueno, eso tiene un abrazote a uno de mis tías, que en paz descanse a uno de mis tíos, en paz descanse. A mi abuela, a mi abuelo. Entonces, me llegó el libro. Debo decir que me llegó el libro y entonces es intrépido, es fascinante, es locochón. Es hermoso, es muy hermoso. Y ojalá y le den una oportunidad al misterioso Aire Azul de Uranito. Está destinado para niños de entre ocho años de edad para adelante. Y además, quiero mostrarles, las ilustraciones son perfectas y hacen que la imaginación vuele bastante. Observen, además, Eric es un gran personaje y el abuelo es otro gran personaje. Y la abuela es, ay Dios, es la clásica persona que quieres agarrar y apapachar, se los aseguro. El misterioso Aire Azul es la recomendación de este martes. Entonces, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Y aprovecho también a agradecerles todo su apoyo a ustedes, mis malignos y ustedes. Yo no sería nada este martes que me toca subir video. Resulta ser y veo que ya somos 24 mil en este canal. No tengo palabras para decirles gracias. Ya también se acerca el aniversario del canal, ya casi cinco años. Tengo preparados por ahí unos sorteos. Entonces, espérenlos próximamente. Pero, en verdad, se los juro y me hinco ante ustedes. Muchas, muchas gracias por todo. ¿Vale? Se despide de ustedes, Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer. Hasta la próxima y adiós.